Ahora sí, ya vamos directito a la camioneta. Ya compramos aquí como ven algunos chetitos. Les enseño la otra cosa que compré. Ahora sí, llegamos. ¿Qué dijo tu tía? Ay, que si no ibas a ir. Ahora sí, compré estos huevitos. Me compré estos dos chetos. Y algunos. Voy a comer. Dice que los de Steve y uno le dio un abrazo y me la pidieron. Que tu compadre le dio un huevito. Bien. Bien. Agárrate. Le dan un huevito. Agárrate. Le agarraste. ¿Para qué es más? No. No. Es de verdad. No, no, ya no las veo. 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 Sí. Sí, que a Cacillito le había mandado un tiquito. Bien, chicos, por mientras les vamos a enseñar unos pollitos que tenemos aquí, en el gancho. Bien, como ven, ahí hay gallos, gallos, unos gallos. Bueno, por acá hay pollitos y ahora está la gallina. Están bonitos, ¿no? Sí, están bonitos. Bueno, además les quería enseñarles otro. Bueno, vean, este es mi segundo video que voy a publicar a YouTube. Sí, se acostumbran a mirarse. ¿Qué es chetoso? Te digo, a mí sí saben que me da por decirle a poca y a veces opina de una cosa y de otra la pues no debe de opinar, pero, ay, yo no le estoy mal, le sigo la corriente y ya no digo nada. Entonces, enseño de popita. Entonces nos posee gallitas o la cartera. Bien, después sumo mi popita, apenas el otro día lo compré. Y te digo, porque también a veces no traigo tanta gasolina para andar tanto para allá y para acá. ¿Qué chetos, mam? No, hija. ¿Huevitos? No, me gustan los huevitos. Son de menta. Ahora no ha salido tu papa. Ahorita les muestro algo porque no me gustan. Ay. 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 ¿Te los agarro? ¿Cómo estás, me? ¿Quieren chetos? Agarren, Mara. Agarren, chetos. Llevan, muchachillo, dos gallos. No, llevan, muchachillo, dos gallos con rico. Mi compadre rico y se subió la moto, pero con dos gallos ni podía subirse. Que ya te digo. Ay, no. Tienes que me van a estar feos. Pues muestro a mi papá. A los que pregunten, ese niño de allá no es mi hermano. No es mi hermano. Si no, pues es. Pero vienen a ayudar a mi papá. Está dormido en la banca. Que no se caiga el bote. Tengo otro chito. ¿No quieres? Seguro. Tengo otro chito. Y hasta que llegan todos los trabajadores a las siete acá. Me voy a mostrar mi cara. Bueno, bye.